Muchas gracias a todo el mundo por venir. Mi nombre es Borja y Borja Prieto y soy el director de My Mayor Company para aquí para España y sean todos bienvenidos a nuestro primer My Mayor Meeting que no es nada más un encuentro informal o así lo queríamos plantear nosotros con la prensa, con blogs, con amigos y sobre todo con los proyectos. Aquí vamos a hablar, vamos a hablar con ellos vamos luego a abrir un turno de preguntas pero luego los podéis cazar a todos cuando queráis y os responden a todo lo que queráis. Entonces, ¿por qué hacemos estos My Mayor Meetings? Estos encuentros, pues bueno, básicamente para que conozcáis algunos de los proyectos en los que estamos metidos y nosotros activamente también les ayudamos mucho y también para que conozcáis la plataforma y algunos de los proyectos que ya están financiados. Hoy hablaremos con dos proyectos que están financiados y luego terminaremos este encuentro con unas sanciones que nos hará el señor Rubio Camilo pero tenéis que ir al otro lado del sofá. Entonces, bueno, pues buenos días a todos la razón básica diría que es donde por un lado es un tema de espíritu y por otro es un tema de espíritu el tema de espíritu, bueno, el festival desde el inicio tiene una relación muy especial con su público es un festival que pretende que el público participe constantemente de las decisiones que se toman en el festival tanto a nivel de like-up un feedback constante en redes sociales nosotros prácticamente no tenemos publicidad y eso de alguna manera nos pone muy en contacto con nuestro target y en ese sentido creíamos que una primera participación con una primera pastillita de crowdfunding a nivel de festival musical que nadie ha hecho en España todavía quizá en festivales más pequeños pero en un festival grande no pues nos interesaba mucho y nos interesaba el público Bueno, droga oral surge como un proyecto muy independiente hablar de drogas parece que es como que sí que no es algo muy complicado pero realmente sigue siendo un tema tabú es un tema del cual a la gente le cuesta mucho hablar y entonces al pensar en rodar droga oral bueno, empecé a buscar un poco financiación oficial y me di cuenta que me iba a encontrar con un montón de problemas porque la gente quería saber qué punto de vista teníamos si íbamos a hacer apología, si íbamos a hacer... en fin, quería saber y entonces yo en ese caso, en ese caso concreto no estaba dispuesta a aceptar que alguien decidiera cómo iba a ser droga oral entonces tenemos una ayuda de Canal Plus muy pequeña pero bueno, lo que nos ha servido para aparcar el proyecto y ahora nos encontramos en este momento en el que tenemos que seguir adelante tenemos que montar tenemos que sonorizar tenemos que terminar toda la película y aparece la idea de crowdfunding el crowdfunding me parece una cosa bastante romántica la verdad creo que tiene que ver con los mecenas esa idea de que te ilusione ver algo, un proyecto y que dentro de tus posibilidades que empiezan desde 10 euros hasta 800 euros en nuestro caso puedas participar en un proyecto simplemente porque quieres verlo porque quieres verlo terminado porque crees en ese proyecto es una idea, como digo, muy romántica y es la primera vez que lo hago creo que está bien en este proyecto concreto los de Estados Unidos y tal no somos de Estados Unidos estamos en un país en un país en crisis estamos en un país que no se ha distinguido especialmente por amar a su cultura y a sus artistas con lo cual, quiero decir estamos en un país que sí que tenemos entonces, pero a mí me parece que sí que puede funcionar en temas como específicos o sea, por ejemplo bueno, pues esta maravillosa idea ha sucedido en guionistas Hugo estuve Casas Nuevas y Víctor Matellano que decidió escribir una película de terror en un sitio donde no ha pasado antes ellos sabían que en otro colegio en otro hospital en otro campamento con un lago no podía pasar otra película de terror y inteligentemente decidió escribir una película en la que no hubiera que levantar ningún decorado entonces ellos pensaron ¿qué hay en España chulo donde pueda pasar una película de terror que nunca se haya hecho? pues Almería los maravillosos decorados de Oeste donde se han rodado en los 60 y 70 sobre todo pues multitud de spaghetti websers escribieron el guion me lo pasaron y decidimos tirar por la calle del medio y vamos a rodar, vamos a rodar lo empezamos a enseñar a nuestras primeras opciones en plan irídicas de cada personaje un gran reparto y resulta que nos empezaron a decir todos que sí nos dijo que sería Tizia Dolera Michel Tener Carlos Bardet Miró Balmaya Marco Até Miguel Ángel Muñoz entonces claro con este reparto dijimos pues vamos a rodar este verano es una película que hay que rodar con calor es prácticamente exterior día y y decidimos a mojar el proyecto en el medio del company porque a ser una película tan evidentemente comercial queremos sobre todo testear si no estamos locos o sea el público le apetecería ver una película así una especie de cruce entre el rec y la matanza de Texas y el bueno del feo y el malo y las colinas que eran ojos y ver si la gente le apetece en una película así y la forma de financiar por lo menos el arrancar el proyecto pensamos que una plataforma de Brockham era lo mejor esa película de bajo presupuesto entre comillas porque todo el equipo técnico todos los jeces de equipo y todos los actores son generosos y yo pensaba que iban a crecer y yo estaba loco pero han dicho no, no, no es muy sensato vamos a hacerlo en el régimen de cooperativa con lo cual todos son productores de la película o sea estos créditos en pantalla durarán muchísimos minutos porque todos somos productores todos estamos aportando nuestro trabajo la verdad que lo hemos vendido casi al final vamos a hacer solo 900 copias queríamos hacer una cosa muy especial para los fans que es lo que se que pues en un mirado limitado y que los que lo compras se den muy especiales porque al final muchas de las fotos van a ser inéditas que no van a ser en ningún otro sitio las entrevistas son inéditas entonces queríamos una cosa muy 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 para los fans y que solo lo consideramos de esa manera y la verdad que ha funcionado muy bien porque al final hemos acabado del 145% y la verdad que muy contento pero si que es verdad que en cuanto a todo el trabajo del granfamín es una paliza y que voles un poco junkie y están mirando todas las horas a ver cuántos libros han comprado hoy y y es una paliza porque además que tampoco es medio lógico pero no es muy lógico en todo lo que va pasando porque nosotros lo sacamos precisamente antes de navidades pensando en que la gente es que hasta más tiene navidades y los dos primeros días funcionó increíblemente no sé si vamos al 20 o 100% en los primeros días pero luego un bajón brutal hasta justo después de reyes que empezó a subir a subir y en muy poquito tiempo llegamos al 100% pero estuvimos haciendo mucha promo todos esos días pero no sé por qué no funcionó y no sé muy bien porque funcionó a partir de esto de navidades que en teoría debería funcionar hoy en navidades como comentaba Chus claro que ella comenta que en el cine no sabes hasta qué punto puede tener puede tener importancia pero yo creo que a diferencia del cine la música es más económica o sea por ejemplo grabar un disco nosotros yo puse 12.000 euros y luego les dije a la gente que yo pondría un poco más porque sería un poquito más de mi dinero y hemos recaudado 24.000 euros y lo he gastado con el disco además puse lo que se vaya sacando más más mejor para el disco pero con esa cantidad puedes hacer un disco profesional y fuera de las compañías discográficas ¿qué tiene esto de importante? es que mucha gente no lo sabe y por ejemplo yo tengo cuatro discos este es el cuarto disco y cuando quieren comprar un disco tuyo si no está en tiendas yo no puedo fabricarlo porque la propiedad del disco es de las compañías discográficas que han puesto 20.000 euros te han grabado un disco porque tú no tienes esos 20.000 euros o 15.000 pero ya no es tuyo y cuando se olvida de ti y a muchos artistas le pasa descatalogan tu disco y la gente va a lerner y dice vale el mío la migo pero y el segundo y este disco no está y yo no puedo fabricarlo y llevarlo a mí en conciertos entonces es súper importante sobre todo por esto porque este disco ya es mío para siempre y bueno es sobre todo bonito no ya por la parte económica sino porque es un disco que ya puedo seguir fabricando durante toda la vida y puede tenerlo la gente durante toda la vida con respecto a a los mecenas pues ya lo han dicho ellos pues es gente que se vuelca se vuelca en ti y bueno pues como decías tú están comprando humo porque el disco no está hecho o el libro de fotografía no está hecho o la película no está hecha pero confían porque ven al director porque se lo creen o ven el proyecto y se lo creen y confían yo creo que en estos tiempos es muy bueno también que el público decida y aporte y no tener que depender solo de una o dos personas en un despacho que deciden si algo se hace o no se hace entonces es bonito también por eso aún me acuerdo de aquel bar de la latina donde te encontré y y y Gracias.